Este domingo el colectivo Resistencia Civil Pacífica bloqueó parcialmente los puentes de la Meca por poco más de seis horas. Esta como medida de presión al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para que no haya verificación en Puerto Vallarta. Desde el viernes pasado circulaban por redes sociales la convocatoria para esta manifestación, por lo que cerca de las 8 de la mañana ya se podía observar cientos de policías estatales, tanto de Jalisco y Nayarit al pendiente de un posible bloqueo. A las 8 no se veía movimiento en el puente a Meca, que era el punto de reunión. Sin embargo, media hora más tarde manifestantes en contra de la verificación vehicular en Puerto Vallarta tomaron el carril derecho de norte a sur del segundo puente a Meca, en donde estacionaron vehículos y con pancartas se adueñaron del lugar, pero respetaron el libre tránsito a los ciudadanos. Ante esto, rápidamente llegó una persona que no se identificó, pero se dijo representante del gobierno del estado de Jalisco para solicitarles que dejaran libre el acceso. Sin embargo, los manifestantes se negaron, pero quedaron en un acuerdo, que fue que solo iban a bloquear parcialmente para no afectar a los ciudadanos. Después de una hora, una caravana de 20 personas bloqueó del otro lado del puente el carril derecho de sur a norte de la salida de Puerto Vallarta, por lo que los vehículos circulaban lento. La exigencia es que no haya verificación vehicular en Puerto Vallarta, que solo es un programa recaudatorio y que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez lo impuso, mencionaban los manifestantes. Los automovilistas pasaron largos minutos para desde el primer ingreso de Nuevo Vallarta, mejor conocido como el del Tigre, para pasar a Puerto Vallarta debido a la manifestación. Los conductores que pasaban regalaban agua, comida y algunos hasta dinero a los manifestantes, así como su apoyo tocando el claxon. Pasando ya las cuatro horas de este bloqueo parcial, los manifestantes pudieron preparar alimentos para seguir la jornada. El tráfico seguía lento y no había presencia de la policía estatal en los carriles del Puente Ameca, aunque tenían la indicación que, si llegaran a bloquear totalmente la vialidad, intervendrían. Después de un poco más de seis horas, quedó liberado por manifestantes el Puente Ameca, no sin antes hacer un bloqueo total por cinco minutos, esto como señal de que continuaran las manifestaciones contra el verificentro en Puerto Vallarta. Antes de las tres de la tarde, comenzaron los manifestantes que quedaban a acomodar sus vehículos para bloquear por completo el Puente Ameca de los dos lados. En este sentido, Jesús Blake, líder del colectivo RCP, mencionó que esperarán la reacción del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, sobre este bloqueo parcial que inició a las ocho y media de la mañana de este domingo. Claro que habrá más, mientras tanto el gobernador, porque él es culpable de toda esta molestia, toda esta molestia es culpa del gobernador Enrique Alfaro, por su insolencia, por no escuchar a un pueblo, por hacer tratos y acuerdos en lo oscurito. Le mando un mensaje al Congreso del Estado de Jalisco, sobre todo al grupo de MC, Movimiento Ciudadano. Ustedes no van a secuestrar al pueblo de Puerto Vallarta ni a Jalisco. Le convoco a todos mis amigos, los activistas, a todos mis compañeros. Un saludo a toda la prensa. Nosotros no somos delincuentes, conocemos la ley y la vamos a hacer valer. Sin embargo, los bloqueos continuarán en la ciudad, pero ahora serán en puntos como Mismaloya, Ixtapa, entre otros. Cabe mencionar que la actividad turística no se vio afectada por este bloqueo. El Aeroporte Internacional de Puerto Vallarta reportó cero afectaciones en pasajeros y vuelos. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.